suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos acaba de empezar el partido del Girona contra el Barça 0 a 0 en Montilivi no nos vale otro resultado más que la victoria sobre todo después de la victoria de Real Madrid hoy contra el Cádiz por tres goles a cero así que vamos a por ello buena buena la min hostia que asistencia gol gol vamos vamos gol vamos bien empezamos bien vamos vamos a por ello hay que asegurar la segunda plaza hay que asegurar la segunda plaza acceso directo a la supercopa de rey a la supercopa de españa perdón cuida ay 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 esto que es tío ves que no hay táctica tío no somos capaces de mantener resultado ni un segundo ni un segundo regalito empate vaya mierda tío vaya mierda vaya mierda tío vaya mierda de equipo tío de verdad somos una banda tío somos una banda somos luego nos quejamos no el árbitro no se roba el árbitro no se roba y una mierda y una mierda y si tú te fijas en el gol del empate en Girona hay la defensa adelantada la defensa la misma jugada del psg araujo corriendo detrás del balón la puta manía de xavi poner la defensa en el centro del campo nos ha costado todos los títulos este sistema de pierda de legales se van desde hostia hoy 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 que peligro tío como juega esta gente tío de extremo izquierdo a quien se le ocurre poder a termin de extremo izquierdo tío que le entiende a este xavi termin es media punta tío donde mejor juega es como si pongo a lewandowski de lateral derecho este tío este tío está está perdido vamos este tío está perdido fernín en la banda izquierda o no ponte a lewandowski de lateral derecho tío de hostia le comió la tostada tío menos más que contesta donde está echando la siesta tío menos mal que ha corregido menos más tío menos más qué lento lewandowski no 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 tú no llega lewandowski le eche la culpa al chaval y tú eres más lento que una tortuga hombre vaya tela tío le ha puesto a huevo el balón no lo pudo controlar no ha podido controlar lo mal es lento 36 años es lento increíble tío pedazo de balón se puso el chaval ni nada que está me la ha puesto como fuerte como la culpa de la niña que haya hombre que tú no puedes ni correr no lo puedes ni correr era pedir alterna promesa la terna promesa impresionado la terna promesa tío en madrid ganando ligas y ganando nosotros seguimos con pedro esperando a pedir a pedro y a unos más hablas así claramente no hay que no eres del barça no eres del barça y una mierda y una mierda más del barça que tú ya que esto que hostia y bueno marcado artigo hostia hostia tío sea para algunos tú eres un palmero de pedro y de xavi y tal o si no pues no eres del barça el que no eres del barça eres tú no yo eres tú que eres un palmero yo sí que soy del barça y la autocrítica y soy del escudo primero del escudo por encima de todo yo no soy ni de xavi ni de pedri ni de nadie primero del barça del barça del escudo por encima de todo y de todos y si y si y si uno lo hace mal por lo voy a decir lo voy a decir hasta el final y lo voy a criticar venga ya hombre venga ya tantos palmeros tío son los que están matando al barça son los palmeros tío qué cojones ha hecho pedri qué cojones ha hecho lleva cuatro años en el barça desaparecido de todos los partidos importantes todos de todos se borra de todos pedri del madrid no dura vamos ni dos meses ni dos meses y la verdad se dice ni dos meses duran el madrid ya estaría otro equipo hombre aquí hay quien rinde del barça quien rinde juega y gana títulos brevo imagínate si messi fuera como como pedri o lo ronaldini o que hubiera ganado el barça una mierda hubiera ganado venga ya hombre que no somos una un eje tío lo siento pues nada que busque la vida ya está aquí tiene que estar quien rinde el barça tiene que estar quien rinde cojones quien rinde el barça es una empresa privada no es una un eje y quien no rinde lo siento te vas te vas te vas te vas y traes otro que rinde a la que el barça gane títulos esto se trata de dinero y títulos si no van si no el fútbol no existiría venga ya hombre tantos palmeros tío ya está bien ya está bien hombre que el barça está está mal y hay que decir la verdad hay que decir la verdad en la sala de penalti penalti como una casa tío es que es penalti madre mía si no fuera por el bar otro robo si no fuera por el bar otro robo es que es decir si les tiene que caer la cara de vergüenza a estos jugadores un chaval de 16 años que cobra una miseria es el mejor del barça y el que salva el culo al barça y a xavi esto es increíble vamos le vamos lewis vamos gol 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 vamos gol vamos la min que caractivo que caracto se le tiene que caer la cara de vergüenza a los jugadores del barça 16 años les salva el culo cobran 30 y 40 millones la mayoría y que vergüenza tío que vergüenza vamos vamos claro hostia hostia no somos una banda tío somos una banda somos una banda me cago en la puta tío somos una banda es bestia pues ya o yo no yo no es tú pero emes dio Que siga Xavi, ¿no? Que siga Xavi, Laporta, ¿no? Que siga Xavi, Laporta, ¿no? Que siga Xavi, ¿no? Te aplaudo, Laporta Gracias Gracias, tío Gracias por jodernos Gracias por jodernos, Laporta Gracias por joder al Barça, Laporta ¿A quién se le ocurre poner a Fermín en la banda izquierda? ¿A quién se le ocurre poner a Fermín en la banda izquierda? Es como poder a Lewandowski de lateral derecho, tío Pero vamos a ver Es que de verdad, se me acaban las palabras Se me acaban las palabras de escribir a Xavi Se me acaban las palabras de escribir a este tío, de verdad Se me acaban las palabras Es que no es un hombre ¿Qué vas a esperar de un tío que no es un hombre? No es un hombre ¿Qué vas a esperar de un tío que no es un hombre? Laporta tiene una solución Rectificar, rectificar No rectificar de sabio, ¿eh? No rectificar de sabio de Xavi, ¿eh? Que eso es una milonga Rectificar que es de sabio Significa que Laporta Puede rectificar, echar a este hombre Y poner a un enterador de verdad Poner a un enterador de verdad Ponerlo, ponerlo Hay que echar a este tío Hay que echarlo Está en tus manos, Laporta Está en tus manos Joder al Barça, hundirlo O salvarlo Está en tus manos, Laporta ¡Lárgate! ¡Lárgate, Xavi! ¡Lárgate ya! ¡Lárgate ya, tío! ¡Lárgate! ¡Vete a tomar por saco, Xavi! ¡Lárgate! ¡Lárgate! Yo me voy Yo me voy Lo siento Yo me voy Lo siento, culés Me voy No puedo más No puedo más Me voy a ir No puedo con esta vergüenza No puedo con esta vergüenza de gestión Y este inútil de enterador No puedo Lo siento Me voy Me voy Lo siento, me voy No puedo con esta vergüenza de gestión Me voy Yo me voy